Nos vamos a Neuquén porque hoy será otra jornada movilizante, otra jornada de protesta. Edgardo Pino, ¿cómo le va? Muy buenos días. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo le va? Bien, primero preguntarle cómo se encuentra de salud, sabemos de las agresiones que vivió en estas últimas horas. La verdad que estamos tranquilos y bien dentro de todo, pero bueno, lamentablemente las agresiones a los medios de comunicación han sido constantes, al menos en estos últimos días. El medio gráfico, televisión o radio ha sido una constante en este tipo de situaciones que se han generado producto de que no hay una apertura de diálogo, por lo menos de soluciones, tanto para el reclamo de los estatales de ATE, que es un reclamo legítimo en cuanto al cumplimiento de los convenios colectivos de trabajo, como lamentablemente en la falta de respuesta. Por lo menos lo que están solicitando es que se cumplan estos acuerdos que incluso, recordemos, fueron aprobados por la legislatura de la provincia de Neuquén, así que... Pero dentro de todo eso, más allá de eso, estamos bien y la mayoría de los colegas también. Sí, sí, claramente el reclamo y la manifestación es válida, ¿no es cierto? Lo que están pidiendo, pero por otra parte, repudiamos totalmente los hechos de violencia que registraron ustedes dentro de Canal 10, distintos periodistas que se encontraban allí en el lugar, vecinos que han pasado, están circulando por Neuquén, también fueron agredidos, digamos, repudiamos todo tipo de violencia. Sí, claro, obviamente. Nada justifican los hechos violentos. Hoy, bueno, será una jornada donde también ya en algunos minutos los estatales se van a agolpar, seguramente los alrededores de casa del gobierno, allí van a insistir, solamente con una mesa de negociación que pueda destrabar, bueno, toda esta situación que se ha generado en los últimos días, pero que uno recuerda, así el nivel de agresividad, debe ser por lo menos 16 años, uno que está en la calle hace mucho tiempo, registra año 2001 aproximadamente, que comenzaron a originarse situaciones similares a las que por lo menos se están viviendo en el día de hoy. Sí, sí, la violencia hasta de compartir las imágenes y ver a esa gente encapuchada, ¿no es cierto?, tratando de quitarle la cámara, de que ustedes no puedan realizar su trabajo. Digo, hace tiempo que no vivíamos situaciones tan tensas como las que vivimos en el día de ayer en todo el país. Sí, 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 tal cual, bueno, esto que vivimos nosotros acá, también público conocimiento, se vivió en Buenos Aires con colegas de distintos diarios, ¿no?, de Cagina 2, bueno, otros colegas de distintos medios de América también, que sufrieron, bueno, las consecuencias de estar en la cobertura de este tipo de situaciones sociales, que no son agradables, que, digamos, son antipáticas, pero que, bueno, que también tiene que ver con la función de nosotros dentro del medio de comunicación. Bueno, y te decía, las 8, bueno, se van a convocar nuevamente en los alrededores de Casa de Gobierno, atento también a los que estén transitando por el puente de Chipolete de Neuquén, porque ya están movilizándose hacia allí los trabajadores madereros de MAM, que van a reclamar y van a dar a conocer con una volanteada, en teoría, la situación que están atravesando los trabajadores de este sector, y, bueno, puede que haya complicaciones en el puente de carretero de Neuquén-Chipolete, lo que es el puente de carretero viejo, toda esta zona de los peajes, allí van a estar movilizándose los trabajadores. ¿La alternativa, Pino? La alternativa es el puente nuevo, el tercer puente, el puente Centenario 5 Saltos, la zona de que vaya a ser, son todos accesos que van a estar libres de cualquier tipo de complicación, más allá de los controles habituales de la policía. Edgardo, le agradecemos, como siempre, esta comunicación telefónica, toda la información y le mandamos un fuerte abrazo a usted y a su colega Guille Fernández, era, ¿no es cierto, el camarógrafo? Exactamente, sí, sí, compañero, Guillermo Fernández, que también soy. Hace muchos años en los medios, son realmente muy respetados por todos sus colegas, por eso también nos sumamos al repudio total de la violencia que sufrieron mientras trabajaban. Un fuerte abrazo, Edgardo, muchas gracias. Abrazo y buen fin de semana. ¡Gracias!